Quiero comentarles que lamenté mucho, me dolió mucho, me entristeció el asesinato del presidente municipal de Tlaxiaco, que lo conocí. Yo, como ustedes saben, recorro todo el país, he estado en Tlaxiaco, me he quedado a dormir en Tlaxiaco, no sé, 20 veces en todas las comunidades, los pueblos, y me dolió mucho. Ayer hablé con su esposa, con Victoria, y le externé mi pésame y al mismo tiempo hablé con el gobernador de Oaxaca para que se actuara. Se detuvo a uno de los involucrados en este asesinato, cobarde, porque además lo mataron por la espalda y tengo entendido que lo remataron. Bueno, la gente detuvo al agresor y se tomaron medidas porque la gente estaba muy molesta y se llevó al prisionero a otro sitio, pero se está haciendo la investigación. Muy lamentable esto, en esa zona, en esa región de la Mixteca oaxaqueña no hay este tipo de crímenes, por eso me llamó mucho la atención. Oaxaca es de los estados con menos violencia, sobre todo en las comunidades indígenas y se está haciendo toda la investigación al respecto.